Nos encontramos con el presidente municipal del municipio de San Jerónimo, Zayacatlán. Hola, el presidente Wilfrido Villanueva Martínez. Señor presidente, ¿qué nos puede comentar con respecto al transporte? Que ya se cuenta con el servicio, pero bueno, pues el que sabe más, ha estado al pendiente de la comunidad. Bueno, respecto al corte de la línea de autobuses sur, bueno, afortunadamente hoy, domingo 27 de diciembre, se dio por primera vez un servicio a la comunidad, eso gracias a la gestión que se hizo con anterioridad. Además que se manejaron, hicimos hacer un sondeo por medio de internet para ver si era efectivo que nos diera un servicio así, la empresa. Y a raíz de los comentarios, buenos comentarios, unos buenos, muy positivos, se vino a la plática más cercana y se dio por primera vez, la primera fecha que nos dieron fue el 27 a las 11. Se retrasó un poco, pero también por la demora de que no teníamos mucha demanda, quizá porque sea la primera vez que tenemos este servicio. Entonces, pero sí, hacemos la invitación extensa a la población de San Jerónimo, a los vecinos de Tototepe de Guerrero y de Sayacatlán, a los de Tonahuisla, a los de Chichihuatepec, que puedan viajar de este lado, pues ya queremos respaldar esta gestión que se está haciendo con un poco de más información, pero queremos sí antes saber si la empresa nos da otra oportunidad de meter otro servicio ahora que viene todavía el cambio de año. Bueno, y si no, ya hay una plática para ver si en carnavales tenemos un servicio como eso de las 12 de la noche directo hasta México. Para nosotros es algo de apoyo para la ciudadanía de San Jerónimo, porque el domingo de carnaval, pues es una fiesta muy grande y luego a veces los paisanos que vienen que trabajan en la Ciudad de México, pues es muy difícil trasladarse. Por eso empezamos ahora, pero ojalá y tengamos buenos resultados, si esto se transmita, se comunique a los vecinos, que si tenemos otra oportunidad, por ejemplo ahora en diciembre, pues adelante. Nosotros se los informaremos y ojalá, hoy fueron 20 personas que se fueron a la Ciudad de México, ojalá y tengamos un autobús lleno y si no, por lo menos tres cuartas partes del autobús en la capacidad del autobús son 49 personas. Entonces ojalá y en el futuro nos den esa facilidad de que quede ese servicio aquí en San Jerónimo. Esta plaza está peleada por dos municipios, uno en San Jerónimo y otra es una comunidad de Oaxaca. Entonces nos dieron la oportunidad nosotros porque sí tuvimos un poco de información y comentarios positivos en internet, por eso es que la empresa vino dos domingos a hacer la encuesta, personal de la empresa estuvieron aquí y pues queremos invitar a los vecinos de San Jerónimo. Cuando vengan este tipo de encuestas es para beneficio de la misma comunidad, no beneficio del presidente ni de la autoridad, sino que nosotros queremos acercar los servicios. Ese es el propósito de la implementación de este servicio. ¿La empresa es de Puebla o de México? Es la empresa que está aquí en Acatlán, nosotros nos comunicamos directamente con ella. La solicitud se hizo ahí, la empresa que está aquí en Acatlán con la favorita Verónica. ¿Esto fue raíz de la demanda de la misma ciudadanía a través de la encuesta que usted maneja? No, no sé, es una inquietud, inquietud de que nos acercamos con ella y ella también nos dio una... Como que esto sí se podía lograr, unas muy buenas esperanzas y entonces vino ella personalmente aquí a San Jerónimo, yo fui también ahí a Acatlán, se dio la solicitud y pues no tardó mucho tiempo. Esto es una cuestión muy rápida, es la primera vez, pero ojalá y nos vaya mejor en el próximo viaje, si es que no nos dan. Pero sí fue aquí en Acatlán. En caso de que la ciudadanía de... no tan solo de San Jerónimo, sino de la región, porque se ve favorecida, ¿continuaría ese servicio? ¿Sería permanente? ¿O no más en temporada de vacaciones? Ahorita es como un plan de estudio, es la primera vez que se está haciendo, entonces hay pláticas que si esto da resultados, yo creo que saldría una corrida de fin de semana de aquí para México. Sí, de aquí para México ya los días festivos, pues sería un caso especial de que puedan mandar uno para que esté a la hora que la mejor demanda sea, también se lo hacemos llegar a la empresa, la empresa valora si es factible mandar un autobús lleno, pero sí necesitamos saber si tiene la capacidad, o sea, si tenemos cupo completo, por lo menos tres cuartas partes del autobús, yo creo que sí nos lo dan. Como en el caso del carnaval que ya se aproxima, eso sería bueno promoverlo para que también los paisanos y ciudadanos que radican en varias partes de la república, pues sería bueno que estuvieran enterados para que así, pues también ellos de esa manera se comuniquen a sus comunidades y a la cabecera municipal. Bueno, pues sí, nosotros ya hicimos la, ahora ya tuvimos esa plática hoy personalmente con la encargada de Acatlán, estuvo aquí en San Jerónimo, ahora sí que cuando salió el primer autobús, y le comenté sobre el carnaval, el 31 hay un evento muy grande en Tonagüisla, Santo Domingo, Tonagüisla, pertenece a San Jerónimo y a Acatlán, y también se lo hicimos mención, también ya está en contacto el licenciado que está al frente de este evento del 31, uno año viejo, y parece que sí hay posibilidades de que nos den un autobús, pero eso es a confirmar, no, esto no es, no es de que ya es una seguridad, eso hay que confirmar, si es que la empresa nos da esa posibilidad, el 31 yo creo que tenemos, después del evento del 31, tendremos otro autobús, pero eso es a confirmar. ¿Pero cuándo se lo confirmaría para que la ciudadanía también esté pensando en ese? Yo creo que sería entre el transcurso de mañana, mañana en adelante, y ya tendremos una respuesta, depende de lo que diga la empresa. Muy bien, por respecto a las obras, ¿qué nos puede comentar el señor presidente? Pues nosotros tenemos las obras que ya habíamos empezado, ya tienen conocimiento varios por medio del Contacto Sur, y por las redes sociales creo que ustedes también subieron parte de ese material, tenemos, siguen trabajando en los pozos, en los depósitos, en la cancha municipal, que ya lleva un buen avance, las ampliaciones de luz también llevamos un muy buen avance, están trabajando los señores de Comisión Federal, y eso es lo que nos toca, ahorita otra obra nueva no la tenemos, tenemos un poco de complicación con respecto al depósito del barrio San Pedro, con el pozo y el pozo, pero eso se tiene que retomar, yo no veo que lo que estamos haciendo sea perjudicial para la población, hay un gran número de personas de San Pedro que no tienen servicio de agua potable, viven en la parte alta, y por X o Y razón les cortaron un servicio, entonces nosotros como municipio tenemos que administrar eso, los pozos son concesionados al municipio, no somos dueños del agua, entonces tenemos que retomar eso, ya yo tuve un acercamiento con las personas, pero hay ciertas personalidades que se niegan a darle el servicio a ciertas personas, no sé por qué, pero eso lo tenemos que ir retomando, yo no estoy, como decían ellos, a mí me gusta confrontar a la gente, no, es que son necesidades que el ayuntamiento debe de cubrir, y es donde a nosotros como presidentes municipales nos mandan, nos marcan el recurso de Ramo 33, el servicio de agua potable es el número uno, y ahí siguen otras que no tenemos hoy, como les decía más antes, el recurso de Ramo 33 viene etiquetado, y número uno, agua potable, y tenemos que suministrarlo, eso no es porque el capricho es mío, como decían, es que sus amigos, no, no son amigos, y aunque fueran amigos, aquí le estamos sirviendo a toda la comunidad, yo no me fijo, en que si son de X o tal partido, o tal agrupación, aquí el servicio se tiene que brindar, porque esa es la necesidad de la gente, y eso no lo digo yo, ni lo dicen, eso está en Inegi, dan los censos, por eso es que el rezago que tiene San Jerónimo, en agua potable, es número uno, y tenemos que atenderlo, eso no va con grupos, ni porque se sientan dueños, eso se tiene que atender, y de una manera u otra, lo tenemos que hacer, no peleando, siempre llegando a las instancias, no quiero llegar y estar peleando, porque así es la capacidad de la presión, no, aquí se tiene que llegar a los días correspondientes, donde debemos de atender. Tengo entendido que esa obra ya se aperturó, hace unos meses, y ya llevamos un avance, no sé qué tal. Ya vamos a terminar, ya no tenés acuerdo. Vamos a terminar el depósito, nos falta lo que es la red y el pozo, tenemos que desinistrar una bomba nueva, equipo nuevo, todo nuevo, para que conduzca el agua al nuevo depósito, y así tengamos agua para las personas que viven en la parte alta del barrio San Pedro. Eso es, todavía con un poco de paciencia, yo ya estoy presente en Puebla, y de la manera que se debe de conducir esto, lo que es agua potable, porque el agua, el agua no se vende, lo que se vende, lo que tienen que pagar, son los gastos de cómo se administra el agua. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que atender. Presidente, tengo la duda, inquietud, con lo que me ha llegado la información. Ese recurso es mediante el ramo 33, tengo entendido que usted, así nos informó en la ocasión anterior, que también lo dimos a conocer, la nota. Coméntanos algo sobre eso, porque la ciudadanía ahí no pone recursos, es directamente, y ellos son beneficiados, ¿no? Absolutamente, la ciudadanía no va a poner ni un peso. Los proyectos, anteriormente se hacían con ramo 33, si se puede hacer así, sin proyecto, se hacían hoy en día, si tiene que ser mediante el proyecto, lo tengo que llevar a infraestructura, luego lo tengo que, lo tienen que validar, también me tienen que dar el listo bueno con agua, en que voy a hacer un depósito para suministrar agua en la parte alta. Eso es en dos instancias donde debo de pasar con el proyecto, y es netamente ramo 33. No estoy trabajando con Cerecebo, no estoy trabajando porque no estaba previsto esta ampliación así tan rápido, pero como tengo el recurso de ramo 33 y es lo que están pidiendo, bueno, tenemos que atenderlo. Tengo otra situación en Barranca Salada, igual agua potable, la que se pasa es decir, ahí está mal el documento, está mal el documento, ese documento no lo hice yo, ni este ayuntamiento, eso ya estaba, no está terminado ese pozo porque está inconcluso, pero nosotros ya le dijimos a las personas de ahí que sí nos vamos a apoyar, pero no es nada más aquí está el dinero, yo tengo que justificar con documentos que digan el nombre de qué pozo estamos hablando, y el nombre que tiene ese pozo no es el correcto, pero eso no es culpa mía, es culpa de este ayuntamiento, así encontramos la documentación, y eso estaba en Conagua, ahí es donde fuimos a rastrear nosotros el proyecto que tenían pendiente y no se ha terminado, pero ahí nomás trabajo que me den a mí el documento, que ya metimos la solicitud, porque se tiene que hacer todo el expediente para corregir el nombre, entonces corrigiendo el nombre, pues ya me dan libertad, y yo tuve el mismo problema el año pasado con el pozo de la aguamuchilera, no tenía escritura, y tuvimos que hacer escritura, ni acta de donación tenía, entonces tuvimos que hacer la escritura, y pues nos tardamos, no puedo aplicar el recurso si no tengo la escrituración, si yo hago caprichos y hago el pozo sin escrituración, el problema se me carga a mí solito, al final de cuentas no me van a validar, no me van a aprobar mi cuenta pública por lo que se invirtió, ¿por qué? porque meto el recurso antes de tener... Tiene que comprobar, Sí, tengo que comprobar, y esa es la situación, que ha cambiado mucho las reglas de operación del ramo 33, entonces en eso sí tenemos cuidado para hacer las cosas. ¿Y esa obra se llama con recursos también del ramo 33? Sí, si es posible, nosotros vamos a trabajar, queremos trabajar también, queremos estirarle más un poco al recurso del ramo 33, trabajando con las dependencias, tenemos a, por ejemplo, Ceresol, que nos puede apoyar, podemos trabajar también con este... CDI, en el caso de Gabino Barrera, tenemos también en San Jerónimo podemos trabajar estirando, porque ellas ponen el 50%, nosotros como principio el 50% del ramo 33, yo creo que ya estamos estirando metas y haciendo más cosas, porque hoy en día pues ya está anunciado y el recorte que nos dieron más el recorte que venga del próximo año, que estamos a día de iniciar otro año fiscal, entonces va a haber otro recorte, y pues eso es para todos, no es nada más para Sanciones, no es para todo el país y pues eso tenemos que ver y estirarle más metas, pero de qué manera trabajando con dependencias, tenemos ya proyectos para meter empezando enero hasta creo que el 24 de marzo, así nada más tenemos los plazos y tenemos que seguir ingresando proyectos, si nos toca y trabajamos con dependencias, para mí es magnífico porque estiramos metas, estiramos el recurso. Bueno, en cuanto a lo que es cabecera municipal también ya dieron el banderazo de las canchas, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? Pues en las canchas estamos trabajando ya lleva un buen avance, regresan yo creo que al principio de enero para poder seguir trabajando, eso ya lleva un avance significativo, van a traer ya la maquinaria, no sé yo cómo le vayan a hacer, eso nosotros vamos a estar vigilando, que se haga el trabajo bien, el proceso de esa obra ya no corresponde directamente al inventamiento, eso es un convenio que se tuvo, por eso el que está al frente de esa obra es infraestructura, infraestructura es el que está al frente de la obra, nosotros estamos vigilando para que se realicen bien, de acuerdo al proyecto que nosotros metimos, porque el proyecto sí es de nosotros, nos costó bastante para que lo brincaran en infraestructura, pero al final de cuentas sí nos lo validaron, sí nos aceptaron, ahora nomás lo que toca al municipio es vigilar que se realice de acuerdo a las normas que el ingeniero hizo con el proyecto. Bueno, lo importante es que se está ejecutando y finalmente los beneficios son la misma población, porque también había ahí una pequeña comisión que si se hacía o no se hacía, pero bueno ya. No, y eso es lamentable que luego a veces dentro de los mismos compañeros regidores o personas allegadas al ayuntamiento son los primeros que llevan mala información que tienen esa lona, que eso no se va a realizar y la verdad es que vergüenza, que vergüenza porque estamos en un ayuntamiento nos comprometimos a trabajar, nos comprometimos para hacer gerencias de los trabajos que se hacían anteriormente a lo que queremos proyectar. Ese trabajo la verdad es algo me da mucho gusto de que haya salido, no importa que haya salido el primero de diciembre que se dio el banderazo, pero al final de cuentas se realiza, ahora nos van a dar una ampliación igual que el año pasado, nos dieron una ampliación después para rendir cuentas del recurso de lo que se hizo en Tonagüisla, igual fue la gestión que se hizo, bueno yo personalmente estuve en el Senado, fui el primer presidente que llegó cuando recién habíamos entrado, pero por medio de una amistad que encontré en Puebla y era un sobrino político del senador, fui, ya cuando me fui con los presidentes que emanaron del PRD, yo estoy registrado con el PRD, entonces ya nos llamaron, nos dijeron, mira, metan proyectos que vamos a ir al Senado y fue la manera en que yo fui y ya les había dicho a uno de ellos, yo ya fui al Senado, eso pues vente, vámonos, trae otro proyecto, cuando voy, el senador me regaló, oye, el chaparrito dice, pero tú ya viniste, y tú ya tienes, sí le digo, ya vine, pero vengo en compañía de todos los presidentes del PRD y es que nos fuimos en equipo, nos fuimos en un solo autobús y tuve que acompañar, pero sí tuve la oportunidad de estar ahí en el Senado por primera vez, caso que me tocó suerte porque no tenía la imaginación de que tenía que pisar el Senado tan pronto, así fue la suerte, se hicieron los trabajos, nos apoyaron para hacer lo de Tona Huizla y que bueno, a mí lo que me toca a mí hacer es la gestión y si lo realiza otra compañía o lo que sea, para mí no se me quita nada porque lo que yo quiero es que lleguen los recursos a San Jerónimo y de la manera de que hagan un trabajo más o menos bien. La muestra es de que en el trabajo de Tona Huizla nos habían, ahí no fue la compañía, sino que fue el que se administró el material a Boquín, nos trajeron primero un poco de primera calidad y después nos mandaron de segunda. Nos dimos cuenta, se dio cuenta el ingeniero y dijimos, bueno, si usted está al frente yo no quiero nada que salga así, digo, que se pegue mucho a la legalidad y si ahí está mal el adoquín, pues hay que llevarlo. Se tuvo que pagar por parte del ayuntamiento y se tuvo que pagar un laboratorio particular, no de ellos, particular para ver si la calidad del adoquín pasaba o no y lamentablemente de 10 adoquines no pasaron 7, pasaron 3 nada más. Lo sentimos mucho pero se tuvo que levantar el adoquín, por eso nosotros compramos el adoquín como de segunda y lo tenemos ahí atrás de aquí de Pano. Lo tenemos porque no sirve para calles porque hay mucho tráfico en vehículos, pero sirve para parques, entonces nosotros tenemos una sección de un parque, tenemos también una barranca donde está bien bonita la sombra y creo que lo podemos actualizar. No se hizo en este año pero lo podemos hacer el próximo año. Ese adoquín no nos hace mal, lo compramos y se levantó de esta calle y entonces muestra que queremos hacer las cosas un poco más legales. ¿Algo más que hacer? Bueno, a los que logren ver el reportaje los invito a que tengan un poco de paciencia, las cosas no se dan así nada más, no estamos como para decir echamos las campanas a volar y yo puedo agarrar el recurso de Ramos 33 para hacer una calle, para hacer un lomo, no se permite, las reglas no nos las permiten, entonces sí hemos ido avanzando poco a poco, tenemos mucha demanda en ampliación de energía eléctrica donde estamos atendiéndolas, ya están pagadas, muchas de esas ampliaciones están pagadas pero no se ha ejecutado porque la empresa, bueno, no es la empresa, es Comisión Federal los que contratan a las empresas y ya están trabajando. Aquí ya tenemos varias calles pero tenemos aquí en San Jerónimo en la cabecera, tenemos en Gabino Barreda, tenemos en Tonavit, tenemos en Barranca Salada, en El Carrizal tenemos otra, entonces es donde ya vive la gente y no tienen luz eléctrica, estamos atendiendo, están pagadas pero no se pueden terminar de ejecutar, entonces sí llevamos un poco de, les pedimos su comprensión primeramente y tiene un poco de paciencia porque no es nada más decir bueno, pues hagan la ciudad sino que también los trámites que se tienen que hacer en Comisión Federal se hacen con anticipación, se pagan y después tenemos un tiempo para ejecutar, eso es lo que les puedo decir. Por respecto al evento que se acaba de llevar a cabo del DIF. Pues para mí como presidente municipal encabezando un ayuntamiento pues me da mucho gusto de que estos eventos se realicen porque nosotros queremos atender desde cuando empezamos queríamos atender lo que es estancia de día, lo que es aquí el DIF con los adultos mayores y también ver a la niñez por eso un caro de la URBAN del DIF se le puso ahí unas imágenes de unos abuelitos y unos niños porque es el mensaje que queríamos proyectar atendiendo a la juventud y la niñez y mediante bailes, mediante música, el arte, entonces hay muchas cosas que nosotros queríamos y queremos lamentablemente a veces estando lo decía hace rato estando dentro de un cabildo no todos pensamos lo mismo no todos están de acuerdo y si hay un poco unos compañeros que definitivamente están en contra de lo que se está haciendo en el DIF no sé el motivo yo creo que ya tendremos el momento y tendremos una oportunidad donde se haga un informe y yo quisiera que ahí dijeran externaran y por qué no están de acuerdo que yo lo veo muy bien yo les decía tuve la oportunidad de acompañar a Puebla cuando fue al concurso acompañé al grupo de abuelitos y para mí personas y me tomé en las puertas con la señora la verdad hasta lloró de emoción de que fue a un lugar donde nunca imaginó pisar a esa edad que tiene y digo aquí todavía no ha terminado todo aquí renace porque hay mucho que dar ellos a pesar de que muchos decían no pues es una carga tener a los abuelitos para mí no no hay muchos muchos jóvenes muchas personas que afortunadamente tienen a sus familiares a sus mamás a sus abuelitas en mi caso me vine de Estados Unidos porque mi mamá estaba un poco delicada yo nunca pensé que era mortal ya no la tengo hoy que estoy trabajando para un ayuntamiento y veo cómo se disfrutan los adultos mayores principalmente las abuelitas a suscríbete